¡Hola amigos! ¡Soy Martín! ¿Cómo están? Bueno, en nuestros capítulos anteriores hemos visto cómo se está llegando al desenlace final de esta historia, pero lo que estamos viendo es que nuestros amigos están cayendo en una plena tentación, o del bien o del mal, pero de que estamos en una tentación, estamos en la tentación. ¡Oh Randú, pero qué pena con el beso que dio! ¡Oh, pero cada quien con sus rollos, no! ¡Qué pena! Pero de que estamos llegando a una tentación, cada quien está llegando a una tentación, o buena o mala. Pero mientras esto pasa, yo me largo de aquí donde me tenían en cautiverio, pero yo me voy para mi casa ahora a cambiarme de ropa, o a ver qué hago, porque ya huelo feo, me tenían tanto tiempo con esta ropa aquí, y ya necesito darme un baño y cambiarme. Veamos lo que pasa a continuación. ¡Gracias! 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 que todo, porque es de tratar de evitar la delincuencia, porque cuando se usan las cosas malas, eso es lo que se favorece más al delincuente que a la gente honrada. Entonces yo les suplico que se eviten de hacer el mal. ¡Imbécil! ¡Se fue! ¡Se escapó! Por aquí se escapó el maldito imbécil, idiota. ¡Secto! ¡Suscríbete! Vamos Martín, no permitas que ese vampiro llegue a manos malas, no permitas que la caja de Pandora siga haciendo maldades. Acaba con ellos Martín, acaba lo más pronto que puedas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anderson Bussin ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¡Ay no puedo dejar esto así! Esto no puede continuar. ¡Dios mío! ¡No puede continuar así! Cuantos amuros Cuantos amuros hay en el cielo Todo es tan bien extraño Demasiado sabor Rami, tú no voy a permitir que hagas esto No lo voy a permitir No lo voy a permitir No otra vez No, no lo permitiré Eso sí que no No lo voy a permitir No lo permitiré ¿Y esto qué es? No lo voy a permitir que hagas esto No lo voy a permitir que hagas esto No lo voy a permitir que hagas esto El ojo quito. El ojo quito. El ojo quito. El ojo quito. Déjame... Quieta. O si quieres que te haga por el barato. Te odio imbécil. Suéltame. Camil. Te odio, suéltame Suéltame No te lastimas Suéltame Mi pedidio no, suéltame Te odio Por si me vas a parar Suéltame Suéltame No te muevas, porque te voy a pagar un balazo Quieta Te odio, que brigo aquí Suéltame 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 Tu estúpida y maldita tía Claudia Está en lo más profundo del mar Agonizando Agonizando Llegando al infierno Mira lo que me pasó Traitora Por falsa Esta es mi paga Por tu despreción T cosmétame Suéltame ¡Gracias! 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 Regresa a donde perteneces ¡Idiota! ¡Eres un imbécil, Martín! ¡Dejen paz a esos papiros! ¡Devénteselo al demundo! ¡Nadie me va a impedir que yo agarre mi papiro! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes! ¡Nadie me va a impedir que yo tenga mi papiro y mi tótem! ¡Eso va a servir! ¡Nadie se va a interponer! ¡Y agradece que no te doy otro pepazo en esa cabezota! ¡Bien! 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 ¡Con esa pata asquerosa! ¡Así no vas a llegar a mi final! ¡Nadie me veinte! ¡Si yo llegué a mi final! ¡Dame! ¡Me oyes! ¡Ja ja ja ja! ¡Nadie me veinte! ¡Me oyes! ¡Nadie me veinte! ¡No te doy otro pepazo! ¡Nadie aprendes! ¡Nadie me veinte! ¡Que yo atrape mi papiro! ¡Que yo tenga mi papiro y mi tótem! ¡Para conseguir mis objetivos! ¡Nadie! ¡Ja ja ja! ¡Y agradece que no te doy otro pepazo en esa cabezota que tienes! ¡Pero así no vas a ir a ningún lado! ¡A ningún lado! ¡Ja ja ja! ¡Nadie va a impedir que yo cheque a mi objetivo final! ¡Nadie! ¡Insecto! ¡Ja ja ja ja! ¡Nadie! ¡Voy a seguir a ese sujeto que tiene mi papiro! ¡Porque ese papiro es mío! ¡No se como ese idiota se lo puede llevar! ¡Y nadie me va a detener! ¡Ja! ¡Nadie! ¡ BONIDxe! ¡Nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!